Cachito Luna, pastor de la iglesia en línea en MiCasa.tv y director de Radio Actitud en Guatemala. De forma moderna lleva el mensaje de salvación a través de internet a los jóvenes de su generación. En Hechos 29, Go Challenge. Estamos haciendo algo loco aquí, así que yo le voy a pedir que para esta selfie bien rara, mire esta cámara que tengo aquí, es mi nuevo celular. Que todos den un grito ahí atrás. Estamos en Hechos 29, pasándola bien. Dios bendiga. Ahí está, gracias. Me la pasé mejor yo que ustedes, pero... Gracias, Miguel. Estoy muy feliz de estar aquí en Hechos 29, mi tercer Hechos 29. El tercer Hechos 29 como conferencista. Pero hemos estado en todos, ¿verdad? En todos. Quiero contar una experiencia personal en Hechos 29. Todavía no le dije que se sentara. Así que pares. Ya estuvo mucho tiempo sentado. A ver, todos para arriba. Así bajo un poquito de libritas, porque al igual que Andrés, yo también ya se las vi desde aquí. Solo un Hechos 29 no he estado yo en casa de Dios, no he estado en Guatemala, estaba afuera. Fue Hechos 29 de las cuatro conquistas. Y le voy a decir algo. Yo estaba llorando en ese cuarto de saber que no estaba siendo parte de todo esto que está pasando. Y Hechos 29 ha sido importantísimo para mí en muchos sentidos. Porque yo he participado en los congresos como alguien que ha venido a recibir y he estado sentado en las plenarias, como alguien que ha venido a servir y hemos estado trabajando ahí detrás de cámaras. Ahí arriba tenemos el set de En Mi Casa TV, donde estamos transmitiendo en vivo a todo el mundo. Y voy a aprovechar. ¿Qué tal si le damos un aplauso de bienvenida a todos los que nos ven en Internet? Bienvenidos, muchas gracias de estar ahí conectados con nosotros. La vamos a pasar súper bien. Hechos 29 llegando a ti, gracias a EnmiCasa.tv. Y este congreso que no pude estar, me la pasé llorando, pero he estado recibiendo, he estado sirviendo. Y este es el tercer congreso que me han dado la oportunidad de compartir. Y quiero por favor que en una muestra de agradecimiento a la fe de nuestro pastor, le demos un fuerte aplauso al pastor Cash, que ha creído en los jóvenes, que ha creído en Guatemala, que ha creído en la iglesia, que estamos trabajando durísimo por ver a Guatemala para Cristo. ¿Cuántos quieren ver a Guatemala para Cristo? Amén. Yo quiero ver a Guatemala para Cristo. Y antes de que tome su lugar y que entremos en el tema, quiero que levantes tus manos lo más alto que puedas. Cierra tus ojos. Señor Jesús, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo que nos das de compartir, Señor. De compartir aquí con amigos, de compartir, Señor, y poder escuchar tu palabra. Padre Santo, estos días hemos estado siendo empoderados, Señor. Hemos estado recibiendo tantas ideas, Señor, tantas enseñanzas de todo lo que tenemos que salir y hacer. Y, Señor, te pido que este congreso no sea un congreso donde vengamos a escuchar palabra y todo entre por un oído y al llegar a casa salga por el otro, Señor, sino que lo podamos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a regresar y tomar cada enseñanza y decir, me toca, me toca, me toca, dame Guatemala o yo me muero. Voy a ir y voy a pagar el precio, Señor. Voy a ir y voy a hablar de lo que Tú estás hablando. Voy a ir y voy a ser discípulos. Señor, ayúdanos a poner en práctica todo lo que recibimos, Señor. Y una vez más, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Señor, porque Tú eres el que abre las puertas. Y muchas gracias porque Tú un día me prometiste que cuando yo hablara ibas a ser Tú. Y te pido que hoy nuevamente sea así. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Y ahora sí te invito a que tomes tu lugar. Yo quiero hablarte un tema que a mí me apasiona muchísimo. Un tema que está buenísimo. Y antes de eso quiero pedirle a mi esposa y a mis hijos que se pongan de pie ahí donde están. ¡Eso! ¡Para! Que les den un fuerte aplauso. Y no sé si alguna cámara puede ver ahí a Tiago hoy dijo, me quiero ver puro Pastor Cash. Y nos pidió que le pusiéramos una corbata porque dice que el Pastor Cash usa corbata. Y ahí está Darís también conmigo y mi esposa Ale que están aquí acompañándome. Gracias, mi amor. Acompáñame al libro de Jeremías. Yo quiero hablarte hoy de un tema que a mí me gusta muchísimo, que me apasiona. Que es lo que estoy trabajando todos los días aquí en las oficinas. Está parte de mi equipo aquí también conmigo. A quienes les agradezco mucho por creer en ese sueño. Y ahí vamos para adelante creyendo y alcanzando todo lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías capítulo 1, versos 4 al 8. Te voy a hablar de la puerta que está en tus manos. Jeremías capítulo 1, de los versos 4 al 8. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Di conmigo empoderar. Aquí en este verso podemos ver como Dios le habla al profeta y le dice que él fue escogido y que lo ha empoderado. Que él es el que va a hablar. Que él es el que, que no tiene que tener miedo, que no tiene que decir soy solo un niño. Sino que vaya y que lo haga porque él lo envió. Y a donde él lo envió tiene que ir. Y lo que va a hablar es lo que Dios va a poner en su boca. Y porque quiero empezar con este verso y es para darle la gloria primero al Señor. Porque yo estaba pasando un momento en mi vida hace no mucho, hace no mucho tiempo. En el que yo tenía un como dilema en mi cabeza. Estaba pasando algo en mí y yo le decía al Señor, Señor tengo un problema. Porque me diste el don de la música. Yo soy baterista. Me gusta la producción musical. Incluso empecé con la producción de música electrónica. Se me facilita hacer cosas con las artes. Y gracias a Dios, gracias al modelo de Jesús, gracias a la visión de esta iglesia. ¿Cuántos son líderes aquí o están involucrados en algún grupo? Amén. Desde muy pequeño yo empecé en un grupo, entonces empecé a predicar. Y gracias a Dios, pues Dios me lo ha confirmado a través de mi papá y de profetas y todo. Que Dios me dio un don también para predicar. Entonces yo tenía el dilema y yo le decía al Señor, me metiste en un problema porque entre tanto don no sé qué escoger qué hacer. No sé si ser baterista, no sé si me dedico a la música. Saco un disco, ¿verdad? Y viajo por todo el mundo ahí de DJ y toda la banda. O me dedico a predicar. Mejor me hubieras dado solo uno y así no me cuesta tanto y no ando pensando entre una cosa y la otra y no ando haciendo una cosa y la otra y al final no me decido. Entonces tenía el problema de que empezaba muchas cosas pero no terminaba. Porque era más fácil empezar algo más y era más fácil empezar algo más y era más fácil empezar algo más. Y me sentía como, yo no sé si usted ha tenido, hay dos tipos de amigos que uno tiene en el colegio. El que es bueno para todo. ¿Usted se da cuenta que usted tiene un amigo que es bueno para todo? Que si lo pone a jugar fútbol, juega bien. Si lo pone a jugar básquet, juega bien. Si lo pone a jugar voleibol, juega bien. Si lo pone a jugar cincos, se gana los cincos cuando juegan a la verdad. Cuando jugaba trompo, era el que tiraba el trompo y rompía el del otro. O sea, el tipo es bueno para todo. ¿Y cuántos han tenido aquel amigo que no es bueno pero...? De los dos hay, ¿verdad? Y nosotros usamos ese hashtag en el programa de radio, típico cuate. ¿Verdad? Típico cuate que si van a jugar fútbol, lo escogen de último. Si va a jugar básquet, también lo escogen de último. Si va a jugar vole, también lo escogen de último. Si es para un grupo de estudio, también lo escogen de último. O sea, al pobre no le atinaba nada. Pues yo tenía una como encrucijada, yo tenía un como dilema. Yo estaba pensando, señor, entonces, ¿qué hago? Y me recuerdo que mi esposa estaba cantando en una banda y la acompañé, acompañé a la banda entera a cantar aquí en una ciudad cercana. Y yo iba ahí de esposo de la cantante, ¿verdad? Y yo iba acompañándola a ella. Íbamos ahí y para mi sorpresa, en esa conferencia, en esa pequeña noche de adoración que había ahí, que estuvo poderosísima, había un profeta invitado. Y me pasó lo que Juan Diego estaba explicando ayer, ¿verdad? Que el pastor te dice, tú vas a predicar. Y tú como, sí, gracias, pastor. Pero si te lo dice un profeta, Jehová de los ejércitos dice que va a usar tu boca. Uno dice, ay, gracias, señor, ¿verdad? Entonces, sí lo creo. Y a mí me pasó eso. Y le abro mi corazón. Estábamos ahí sentados. El profeta está predicando, está dando su servicio. Y me ve en medio de la nada y me dice, Cachito, parate. Y yo me paré, ¿verdad? Y se me queda viendo y me dice, Mira, dice el Señor que te dio el don de ser baterista y el don de la música. Y que si tú quisieras, podrías ser baterista y estar viajando por el mundo con alguna banda y explotar ese don de música que Dios te dio. Pero dice Dios que te dejó el don de la música solo para que la disfrutes. Que lo que quieres que prediques. Así que quiero que vayas y que hables porque Él va a ser el que va a hablar contigo, que no te dé miedo porque Él va a poner sus palabras en tu boca y va a ser Él hablando a través tuyo. Y quiero decirle que si yo estoy aquí es porque creí en esa palabra. Ese día, me recuerdo que borré la aplicación para producir música. Ese día vendí la batería a alguien que está por ahí y lo dejé a un lado y dije, Bueno, si me llamó a predicar, voy a predicar. Le creí al Señor y meses después me invitaron a la primera conferencia en México y me atreví a creerle al Señor. Lo estoy contando para que me conozcas un poquito, para que sepas qué está pasando con Cachito, qué ha pasado. Y ese día yo le creí al Señor. Y lo que estamos viendo aquí en este verso y lo que me pasó a mí en ese momento en mi vida es que Dios me dijo, tranquilo, anda y predica porque yo te empodero. Yo voy a hablar a través tuya, yo te voy a abrir puertas, yo voy a ir detrás tuya, yo voy a ir contigo a donde tú vayas y la gente va a oír un mensaje que yo tengo que darles, pero te voy a usar a ti. Y el Señor nos está empoderando este fin de semana. El Señor nos está diciendo, ve y haz discípulos y cuando la gente te vea, van a ver a Jesús. Y cuando vayas y hables, haz discípulos y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Atrévete a hacer algo diferente, llévale una tarjetita de yo pagué el precio a alguien. Dios te está empoderando, te está dando herramientas. Y eso pasa aquí. Yo me di cuenta que hay dos tipos de empoderamiento. El primer tipo de empoderamiento del que quiero hablarte es el jerárquico o el empoderamiento por posición. Y el empoderamiento por posición, te voy a dar tres ejemplos para que lo podamos entender bien rápido. Cuando tú eres papá, a ver, ¿cuántos papás hay aquí? Eso. No hay muchos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos papás hay aquí? Suenan como que no han dormido mucho, ¿verdad? Cuando uno es papá, uno tiene un empoderamiento que viene por la posición que uno tiene. ¿Sí? Como soy tu papá, haces lo que yo te digo. Y a mí me ha tocado decirle así a mis hijos, ¿verdad? Y me dicen, mamá, ¿pero por qué no puedo salir? Porque soy tu papá y digo que no. Y es un empoderamiento que tenemos por la posición que tenemos. Tu jefe, o si tú eres jefe, tienes un empoderamiento por la posición que tienes. Tú dices, papito, de 8 a 5 y de 8 a 5. Y nos toca. ¿Verdad? Entonces, la posición que tenemos nos da cierto empoderamiento, pero también hay un empoderamiento por elección. Y este empoderamiento es el que viene con tu propósito. Cuando tú eres llamado y cuando Dios te habla y te da un propósito para tu vida, Dios te escoge, tú eres escogido. Y cuando Dios te escoge, como a Jeremías, y le dice, yo te escogí para que tú hables y te voy a empoderar. ¿Cómo? Voy a ir contigo. Ah, ok. Te escogí para sacar al pueblo de Israel de Egipto y te voy a empoderar. Y si tú no puedes hablar, no te preocupes, solo decí que te envió el yo soy. Te escoge. Y en este verso vemos como Dios escoge a Jeremías y toca su boca y le habla y le dice, yo te voy a usar y yo voy a ir contigo y yo te voy a acompañar. Este fin de semana Dios te está diciendo, yo te voy a usar. Ahí en tu ciudad, ahí en tu colegio, ahí en tu trabajo, ahí en tu universidad, yo te voy a usar y no te preocupes, yo voy a ir contigo. Atrévete a mandar un mensajito, atrévete a hablarle a alguien, atrévete a abrir los brazos para abrazar a alguien, atrévete porque yo voy a ir contigo. Y lo mismo pasó con los discípulos. Si tú me acompañas al libro de Mateo, perdón a los que están en producción, este me lo saqué ahorita. Mateo capítulo 10 verso 1 y lo más seguro es que no va a estar en las pantallas, entonces aprovecha a prender tu Biblia o abrirla. En Mateo capítulo 10 verso 1 dice, entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando los llamó les dio autoridad, cuando los escogió para hacer eso, les digo, yo los escojo, ustedes son mis discípulos y les voy a dar autoridad. Te escoge y te empodera y tú has sido escogido. Yo no sé cuántos creen que han sido escogidos. Este fin de semana yo creo que vamos más que emocionados y activados para saber lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir y hablar de Jesús. Tenemos que ir y demostrar a Jesús. Tenemos que ir y que la gente vea a Jesús en nosotros. Y eso es lo que quiero hablarte hoy de un momento, del momento que estamos viviendo hoy y por qué Dios nos escogió. yo quiero hacerte una pregunta que yo me hice y yo quiero que por favor la medites, que la apuntes. ¿Por qué crees tú que naciste en esta época? Ahora, pensémoslo un poquito. ¿Han pasado miles o millones de años antes de nosotros? Han pasado muchísimo tiempo, muchísimas cosas, muchísimas formas de hacer evangelismo, muchísimas formas de hablar la palabra de Dios. Ha pasado muchas cosas antes que nosotros y lo más seguro es que van a pasar cosas después que nosotros. La pregunta que quiero hacerte es por qué tú naciste el año que naciste y por qué estás hoy en Hechos 29. Yo te voy a decir algo. Si Dios te escogió, digamos que nos va bien en la vida y vivimos 99 años. Nos fue súper bien. Digamos que vivimos 99 años. ¿Por qué Dios te escogió estos 99 años? ¿Qué quiere Dios hacer a través tuyo en esta época? En el 2015, en el 2016, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través tuyo en este desarrollo tecnológico que tenemos alrededor nuestro, en esta sociedad, en esta cultura que todo está pasando más rápido, que todo evoluciona más rápido, a lo que todos tenemos acceso más rápido? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Por qué nos escogió para estos años? ¿Por qué Cachito nació el 9 de septiembre de 1987? No haga cálculos de la edad. Estoy seguro que me miro más joven todavía. ¿Por qué naciste el año que naciste? ¿Por qué hoy tienes esta edad y la oportunidad de estar hoy aquí? Y quiero decirte algo, Dios te escogió para algo en este tiempo. Él no te puso a ti en 1920, Él no te puso a ti en 1800, Él no te puso a ti en el siglo III, ni tampoco fuiste uno de los doce que Él escogió en aquella época. Eres de los discípulos que Él escogió en esta época y Dios quiere hacer algo contigo hoy y para eso tenemos que entender esta época y tenemos que estar enfocados y bien posicionados en lo que está pasando hoy y quiero y quiero adelantarme un poquito pero para entender esta época y algo que a mí me abrió la cabeza quiero leerte Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 verso 15 y yo estoy seguro que lo leímos y dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y quiero que me dejen el verso ahí por favor a quienes le tenemos que hablar a todo el mundo a toda criatura que tenemos que hacer predicar el evangelio di conmigo predicar el evangelio y di conmigo todo el mundo ahora yo quiero que le pongas mucha atención a este verso y algo que a mí me llamó la atención es que ahí no dice si lo tenemos que hacer con un micrófono si lo tenemos que hacer en un monte si lo tenemos que hacer adentro de un templo o con un megáfono ahí no dice eso dice que y a quienes y en un verso donde hizo como es Mateo 28 19 que lo acabamos de leer que dice y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahí hay un como ahí hay un otro que digamos bautizar tenemos que bautizar tenemos que hablarles a todos y tenemos que bautizar ahora en los miles de años que han pasado antes de nosotros Dios ha puesto herramientas en nuestras manos para que podamos cumplir con estos versos en una época esa herramienta era un monte y era subirse en una barca y apartarse a la orilla y gritar hola como están quiero contarles lo que Jesús hizo yo iba en mi caballo y se me apareció y me caí y me quedé ciego y había que tal vez gritarlo o había que esconderse en las ciudades ir a las casas y hablar en casas hubo otra época donde empezaron a construir iglesias hubo otra época donde tal vez se usaba un megáfono y salíamos y con un megáfono ¿verdad? y en vez de apachar el botón de hablar apachaba tut tut y toda la mano volteada a ver las la el tiempo va avanzando y las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos cada vez son diferentes después ya podíamos usar un micrófono ¿verdad? y el cable y entonces uno ya jugaba con el cable ya lo esquivaba ¿verdad? luego el micrófono inalámbrico ahorita mire estas cositas que chileras ¿verdad? que virgas diría Andrés que hasta mi papá aquí va y vamos evolucionando y hubo un tiempo donde empezó a haber transmisión radial y entonces vino una base naval creo yo en en los Estados Unidos y la primera transmisión radial fueron villancicos navideños para que la gente que estaba en los barcos pudiera celebrar la navidad y entonces vino la radio y entonces podemos utilizar la radio y podemos montarnos en ese vehículo y usar ese vehículo para transportar el evangelio y entonces eso ya nos dio un alcance no de 300 personas en un monte no de 5000 personas en un monte no de 11000 personas en un templo sino de cientos de miles de personas a través de un radio transmisor y luego vino la televisión y es otra herramienta que podemos usar para compartir de la palabra del Señor lo que pasó es que como que como que como que nos vamos metiendo despacio verdad como que dejamos que todo evolucione y como que somos el ojo crítico si le va bien a la televisión entonces nos metemos ahí y que pasa ahora ahora tenemos el internet yo quiero que le haga otra vez una bulla a todos los que nos están viendo en internet eso el internet nos da un acceso increíble nos da un acceso a nivel global ¿cuántos de ustedes conocen aquí a alguien que haya conocido a su novia de otro país? o que esté chateando con alguien nosotros en En Mi Casa TV le quiero contar uno de los primeros testimonios de En Mi Casa TV y es que una persona se conectó al servicio en España se conectó a lo que estábamos haciendo en un Hechos 29 aceptó a Jesús se puso a buscar una iglesia cerca de ella no encontró alguna donde ella sintiera que estaba en Casa de Dios y decidió venirse a vivir a Guatemala se vino a vivir a Guatemala empezó a asistir a Casa de Dios y la persona de nuestro liderazgo que estaba chateando con ella cuando aceptó a Jesús hizo muy bien su trabajo de consolidación y se casaron y tienen dos hijos y ahí vamos y está chilerísimo y todo por internet y ahí vamos y ahí vamos creyendo por más milagros como eso entonces no te preocupes si no has encontrado a tu novio o a tu novia aquí tal vez está en otro país conectate en Mi Casa TV ya viste funciona y eso nos pasó ahí cuántas personas cuántos amigos tienes que no son de tu mismo país o de tu misma ciudad y por qué gracias al internet que nos permite conectarnos con algo más y tenemos que montarnos en eso ahora para entender un poquito más qué estamos viviendo hoy y quiénes somos quiero hablarte rapidísimo de los millennials cuántos han oído de los millennials si no han oído de los millennials a ver les cuento cuántos nacieron aquí entre 1981 y el 2000 bueno ustedes son millennials ustedes son esta generación y les voy a contar unas estadísticas de esa generación y yo creo que van a estar ahí atrás 30% de la población latinoamericana está en estas edades ahorita el 30% se calcula y esa estadística no va a estar allá atrás pero se calcula que para el 2025 el 70% de la población con poder adquisitivo van a ser millennials o sea ustedes y yo el 59% de los millennials prefiere ver películas en internet que en televisión cuántos 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 miran películas en internet no en páginas piratas ¿verdad? 78% de los millennials poseen un dispositivo móvil 78% de los millennials poseen un dispositivo móvil a ver todos levanten su dispositivo móvil a ver eso a ver aprovecha de tomar una foto tómese una selfie ahí suba lo hashtag hechos 29 las horas promedio al día que un millennial pasa en internet son 7 horas 7 horas al día estamos buscando algo en internet 88% de los millennials tienen un perfil en redes sociales 88% tienen un perfil en redes 88% de nosotros está en facebook o twitter o instagram o en algún lado o en snapchat o en lo que salga periscope sale una nueva hoy y todos nos tenemos que meter y abrir usuario por lo menos yo si soy así de de loco ahora los millennials no ven una red social como un medio de comunicación lo ven como un círculo social en realidad consideramos a nuestros amigos de facebook nuestros amigos aunque solo les enseñamos las fotos que queremos enseñarles aunque solo mandamos el texto que queremos que lean no les mandamos todo lo que pensamos ¿verdad? ¿cuántos han subido una foto con su novia o con su esposa pues? así una foto así todos románticos ¿sí? ¿cuántos han subido una foto peleando? nadie ¿verdad? ya vio no enseña todo la actividad principal que desarrollamos en dispositivos móviles es consultar compartir o comentar en una red social o sea estamos ahí estamos metidos en eso pasamos en ese dispositivo todo el día ¿usted se recuerda cuántas horas del día usted iba al colegio? ocho lo mismo pasa en el teléfono yo me recuerdo que la directora o nuestros maestros decían es como su segunda casa ¿verdad? porque pasa más tiempo aquí que en su casa y ahora pasamos más tiempo en el teléfono que en la casa estamos en la casa sin estar en la casa estamos conectados con alguien más ¿verdad? a mí me ha pasado que estoy en la casa y estoy chateando con alguien de la oficina y cuando estoy en la oficina estoy chateando con alguien de la casa como que nunca coordinamos ahora te quiero hablar de los millennials que estamos activos hoy en la iglesia el 70% de nosotros lee la biblia en un dispositivo móvil a ver ¿cuántos leen? a ver levanten su biblia ¿ya vio? todos son dispositivos móviles algunos dicen que están leyendo la biblia pero están en facebook 57% de los millennials accesamos un video buscamos un video que hable de fe o de espiritualidad el 60% está buscando algún contenido espiritual en internet y ahora quiero decirte un dato curioso el 38% de los millennials verifican lo que el pastor dijo buscándolo en internet o sea que no se le puede predicar igual a un millennial ¿verdad? incluso lo que yo dije hoy usted y yo estoy seguro que usted va a ir a buscar esas estadísticas después Barna Group se llama una página donde saqué esta y Forbes es otra Forbes en Forbes saqué los generales de los millennials y en Barna Group los millennials involucrados en el internet y ahora quiero contarte qué estamos haciendo hoy en internet ¿cuántos conocen mi casa.tv? buenísimo con mi esposa tenemos la oportunidad de pastorear en mi casa.tv una iglesia en internet ¿cómo funciona eso? ahorita ahorita tenemos miles de personas conectadas están viendo el congreso en el país que quieran están conectados al internet ¿por qué? porque están buscando algo en internet están buscando algo que tenga que ver con fe o algo que tenga que ver con religión o algo que tenga que ver con espiritualidad están buscándonos en internet y tenemos que dar ese acceso y en mi casa.tv nace primero por una necesidad que hubo en mi corazón yo me recuerdo y lo hablaba con algunos amigos hace unos días que yo estaba en cuarto quinto bach y yo veía televisión y habían estos canales donde pasan el montón de videos musicales y el montón de programas sin principios sin valores que le estaban diciendo a la a mi generación comportate como se te dé la gana igual es chistoso lo podemos grabar y sale en la tele o sea hace lo que querrás busca lo que querrás metete en internet y mira lo que querrás no importa así somos y entonces en ese momento yo me recuerdo que pensé dije ¿quién está haciendo entretenimiento con principios y valores para mi generación? y no lo estaban haciendo y desde esa edad yo venía con algo de hacer un canal un canal que entretuviera y en medio del entretenimiento te diera principios te diera valores y te hablara de la palabra del Señor y que tú pudieras recibir el mensaje de salvación y me recuerdo que en el finales del 2011 yo llegué con mi papá y le digo papá quiero montar un canal pero en internet donde yo pueda hacer cosas locas cosas chileras pero que hablen de principios de valores y que atraiga a la gente a la iglesia démosle y mi papá como un buen papá se me quedó viendo y me dijo no me dijo lo que tenés que hacer es iglesia en internet no sólo entretengas a la gente sino edificarlos que ellos se puedan congregar quiero que veas esto que está pasando en Estados Unidos quiero que veas esto que están haciendo esta innovación esta implementación y hacerlo vimos el proyecto nos enamoramos de él me recuerdo que hablé con Pacún con Maynor con Hawaii también y les dije mucha necesidad que creamos por un sueño ustedes les gusta el internet si creen en el internet creen en esta generación si vamos a abrir una iglesia en internet y me dijeron démole yo me recuerdo que por no sé cuánto tiempo Pacún y Maynor se fueron con sus computadoras a la casa con sus cámaras grabábamos hacíamos estos videos los subíamos entonces empezamos a ver un montón de cosas y el crecimiento que he tenido en mi casa te ve ha sido impresionante y yo quiero leerte algo de lo que hemos logrado la plataforma nos permite dar consejería simultánea a la persona que se conecta entonces si tú te conectas a ver cuántos han pedido consejería en su iglesia todos han pedido consejería en su iglesia como ah bueno si al pastor cuántos le han pedido consejería una cita con el pastor o algún líder de la iglesia y han pedido consejería si porque a la iglesia como que está difícil todos hemos pedido consejería y a veces como que es lento verdad la pedimos el domingo pastor fíjese que necesito consejería ah buenísimo pero el lunes es mi día de descanso y el martes lo tengo lleno con una reunión y el miércoles creo que te puedo atender y se vuelve como y tal vez la persona necesitaba en ese momento de la consejería no estoy diciendo que mi mamá y mi papá sean así porque ya vi que se están riendo allá pero lo que nos permite la plataforma es que en el momento si tú te sientes en ese momento que necesitas que alguien hable contigo de algo específico tú le das click a un botón que dice oración en vivo y se abre un chat privado y en ese chat privado hay parte de nuestro liderazgo esperando para poder orar por ti personalmente y invito a los que están conectados que si necesitas ayuda con algo que vayas al botón de oración en vivo y hemos atendido 15 mil oraciones en vivo 15 mil oraciones en vivo y un total entre en vivo y no en vivo porque cuando no hay alguien puedes igual apachear el botón y nos manda un correo diciendo la necesidad que tú tienes y oramos por ti y lo metemos y lo llevamos a los intercesores y tenemos un equipo de intercesores en mi casa TV y oramos por eso y hemos orado por casi 42 mil peticiones de oración hemos visto más de 3 mil nuevos convertidos nos han accesado han accesado la palabra del Señor y lo que Dios está haciendo aquí en Guatemala en más de 128 países hemos logrado 2 millones de conexiones solo en Ensancha se llegan a conectar 210 mil 230 mil personas a ver lo que está pasando aquí y tenemos 12 mil usuarios registrados tenemos una membresía semanal de 3 mil conexiones o sea somos una iglesia de 3 mil miembros en internet ahí vamos creciendo gracias al Señor pero que quiero decirte le creímos al Señor por una puerta que tú y yo hoy tenemos en nuestras manos hay puertas que tú puedes abrir y nosotros estamos abriendo otra puerta que se llama plan B eso no es a través del internet plan B es un movimiento donde nos vamos a juntar y con nuestros amigos vamos a ir a ayudar a alguien más y luego de ayudar a alguien más le vamos a presentar a los que fueron a ayudar a Cristo y eso me tomaría más tiempo contártelo pero lo que quiero hacer hoy y lo que quiero retarte es que si de tus compañeros 6 de cada 10 están buscando algo en internet que tenga que ver con fe que sea un tweet tuyo el que encuentre que sea un post tuyo en Facebook el que encuentre que sea una foto tuya en tu Instagram que sea una frase de lo que tú estás viviendo que tus redes sociales sean tu puerta atrévete a usar lo que tienes en tus manos y te lo estoy diciendo aquí en Guate yo sé que tal vez ya vino el pastor Joaquín como le decimos aquí en Guate de cariño Joaquín desde Suecia a decirte atrévete a mandar un mensajito pero lo que yo quiero decirte es ¿cuántos amigos tienes en Facebook? ¿300? ¿400? ¿1000? háblale a mil personas de Jesús a través de tu Facebook hoy puedes ser enviado a las naciones sin salir de tu nación hoy puedes predicar el Evangelio de Cristo a todo el mundo sin salir de tu casa y eso es una herramienta no para apoyar tu pereza esa es una herramienta para que busques que hacer para que te atrevas a usar lo que Dios ha puesto en tus manos si en una época era el micrófono o en una época era el megáfono hoy es tu celular hoy es tu computadora agárralo y escribe algo y diles hey necesitas de Dios mira lo que Dios hizo en mi vida mira de donde me sacó entonces yo quiero dejarte con un reto yo quiero que ¿cuántos tienen Instagram? ¿si? yo quiero dejarte con un reto ve ahí a tu Instagram ve rapidito a tu Instagram vamos a hacerlo rapidísimo y quiero que veas cuántos followers tienes mira ahí cuánta gente te sigue y este es el reto que te voy a dar tienes tres meses para que ese número de personas reciba a Cristo otra vez tuya tres meses y lo vamos a lanzar hoy entonces si en tu Instagram dice seis mil y algo de personas o si tu Instagram dice cincuenta personas o si tu Instagram dice trescientas o mil no sé cuánto dice tu Instagram que te propongas de hoy a tres meses volver en tu Instagram tu herramienta de evangelismo y después de tres meses que te pases a tu Facebook y después de tres meses que te pases al Twitter y después de tres meses usa tu Snapchat ¿cuántos creen que pueden hacer? ahora yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás te pongas de pie así rapidísimo yo me recuerdo que a mí o a muchas de las conferencias de jóvenes que yo fui me decían háblale a tus compañeros del colegio háblale a tus compañeros de la universidad háblale a tu vecindario pero hoy nuestro círculo social es mucho más amplio que eso hoy te desenvuelves en tu vecindario en tu colegio en tu universidad pero también en Facebook Twitter Instagram Snapchat y todas esas y yo te quiero retar a que le hables a ese vecindario a esa comunidad de amigos que tú digas si yo tengo 60 60 van a conocer a Cristo y con esos 60 voy a alcanzar a otros y voy a alcanzar a otros y voy a alcanzar a otros vuelve tus redes sociales tu carta de evangelismo tu presentación de lo que Jesús está haciendo en tu vida ¿sabes qué pasa? y ¿sabes qué me he dado cuenta? que en Facebook te conocen y conoce y ha subido frases que dicen Dios como me ha bendecido pero nunca has presentado al Dios que te bendijo le tomas la foto a la bendición que Él te dio pero no hablas del que te la envió atrévete a hablar del que está transformando tu vida atrévete a hablar del que te está cambiando el que te está transformando el que te está renovando el que te está empoderando del que te escogió porque si te escogió para estos 100 años si te escogió para estos 70 si te escogió para estos 50 si fueran pocos aprovechemos lo que hoy tenemos Señor Jesús muchas gracias por este tiempo muchas gracias por lo que tú nos estás permitiendo alcanzar muchas gracias por las herramientas que nos has dado en nuestras manos no nos permitas enterrarlas Señor sino permítenos multiplicarlas y usarlas para las que tú nos has enviado a hacer Jesús si tú viniste a la tierra si tú moriste por nosotros y cuando regresaste regresaste a darnos una instrucción ir y hacer discípulos lo vamos a hacer vamos a creer vamos a ir por todo el mundo y vamos a predicar de lo que tú estás haciendo con nosotros Señor que nuestro testimonio sea la mejor enseñanza que podamos dar que Padre te pido que uses nuestras redes sociales que Señor te pido que estas semanas personas empiecen a preguntar qué te pasó en Hechos 29 qué pasó contigo Señor Jesús te pido que uses cada uno de los posts que yo pongo Señor que uses cada uno de los textos cada una de las fotos Señor para que alguien pueda decir necesito a esa persona que está cambiando tu vida necesito a esa persona que te está bendiciendo necesito a Jesús Señor te pido que cada uno de nosotros podamos usar eso como nuestra tarjeta como tu tarjeta de presentación Padre te pido que a medida que hagamos esto Señor rompamos con todo con todos aquellos que han usado las redes sociales para el pecado Señor te pido que tú nos ayudes a meternos en las redes sociales no podemos ser una sociedad fuera de la sociedad Señor estamos aquí en medio ayúdanos a ganar a este mundo Señor yo creo por Guatemala para Cristo Señor yo oro porque este país doble sus rodillas y te confiese como Señor y Salvador Señor permíteme a mí ver a este país decir somos 100% hijos de Dios que tenemos una relación genuina con Él y que lo hemos aceptado y confesado como nuestro Señor y Salvador y te pido que nos ayudes a usar nuestra influencia en redes sociales para poderlo lograr Señor muchas gracias porque tú siempre encuentras una herramienta porque tú siempre Señor y si no la hay permitas que se invente para que nosotros la usemos te pedimos Señor que podamos usarla de mejor manera en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios los bendiga Amén 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 Amén